Bueno, ¿cómo están todos? Aquí empiezo a ver los que están conectados. Bueno, Andrés, Orozco, Castro, Carlos Rodado, Felipe Mejía, Luis Díaz, María Camila y Rubén. Entonces, Felipe Mejía, sí, ahí está. Esperen, yo organizo esto aquí. Listo, perfecto. Voy a abrir mi navegador. Este es el computador de Natalia. El mío sacó la maleta ya definitivamente. Esperen, ¿qué habrá de esto? Listo, aquí estamos. Bueno, entonces, como les dije, el día de hoy vamos a revisar las opciones que tenemos para trabajar. Pero, más que todo eso, voy a explicarles cómo funciona lo de la psicología del trading, porque me parece muy interesante eso. Muchas personas siempre están pensando de que el trading se trata de ganar una y otra vez, de ganar una y otra vez, de tener una estrategia que no falle, de que ustedes quieren abrir una posición y que inmediatamente el precio empiece a irse para donde ustedes quieren. Y lo único que nosotros tenemos son herramientas técnicas que el precio nos va dando y existe la posibilidad de que se den o no se den esos setups. Entonces, ahí viene un pedacito interesante. Muchas personas no conocen, ni es la psicología del trading. Realmente, hay que tener una capacidad mental interesante porque nosotros estamos, digamos que, codificados de una manera completamente diferente a lo que es, como necesitamos pensar en el trading. ¿Sí? Yo voy aquí a colocar esto. Voy a iniciar el video yo. Ahí ya me ven. Bien, listo. Aquí estamos, como pueden ver, vamos a entrar a San Natalia. Estamos en Barranquilla. Si no la ventana ni siquiera se ve el solazo que está haciendo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros podamos trabajar esto, la mente, porque ahí es donde está la clave. Realmente no hay una estrategia que funcione el 100% de las veces. No hay una estrategia que te vaya a dar a ti 100% de aciertos. Van a dar estrategias que te funcionen el 50% de las veces y con eso es más que suficiente. En Forex, al mercado ser tan volátil y moverse tan rápido, nosotros tener una estrategia que funcione el 50% de las veces es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, con eso, nosotros queremos enfocarnos mucho en eso. Porque realmente, realmente vemos que hay un pensamiento equivocado sobre el trading y todo esto, ¿sí? Entonces, no quiero que sigan cometiendo los mismos errores de tratar de buscar una estrategia que funcione todo el tiempo. Piensan que nosotros la tenemos, que cualquier otra persona la tienen y van y pagan millones y millones por tratar de conseguir eso, ¿no? Explíquenme cuál es la forma de no perder. Explíquenme cuál es la forma de no perder. Y eso no se trata el trading. Nosotros tenemos posiciones tanto ganadoras como perdedoras, ¿sí? Y la idea es que aprendamos a desarrollar ese intelecto. Y nosotros aquí, en las sesiones de trading, lo que hacemos es explicarles a ustedes cuáles son las entradas. Sí, claro. ¿Cuáles son las entradas posibles? Nuestra estrategia, que realmente es la más simple, me parece a mí, o sea, más fácil no puede ser de llevarla a cabo. Pero más que todo aquí, aquí, un trader, ¿qué debe hacer? Un trader profesional, ¿qué hace? Un trader profesional se dedica a poner una y otra vez las órdenes en el mercado. Una y otra vez. Pon una posición, espera que el resultado salga positivo o negativo y sigue. Otra posición, el resultado positivo o negativo y sigue. Nos está preocupando por esa posición. El problema de muchas personas es que siempre, siempre esperamos un resultado positivo, ¿sí? Entonces nos enfocamos mucho en una sola posición. Esa posición es la que va a poner mi cuenta ganadora. Esa posición depende. Ya llevo dos o tres posiciones que van ganadoras. Entonces quieren que la tercera le salga ganadora. Y eso es bastante complicado de lograr porque el mercado al final siempre va a agarrar para donde él quiera. ¿Quién controla el mercado? Los grandes dineros del mundo. O sea, donde está el dinero del mundo, el fuerte dinero del mundo, ahí es donde va a salir el mercado. Entonces, si usted coloca un CERAP perfecto, ¿no? Tengo el euro dólar, está mirada la figura, la tendencia, la no sé qué, el Fibonacci, bueno. Le hacen toda la alineación planetaria que quieren. Toman ese trade, pensando ese trade, les voy a hacer lo mejor que puede pasar. Y al final, ¿qué sucede? El trade, ¡pap! Se voltea, sale para el otro lado. Coloca, cogen el stop loss inmediatamente, ¡pah! Y listo, perdido. Y que empiezan a pensar, no, es que esa estrategia no funciona, no, es que esto no es así. No, es que simplemente el mercado se fue para el otro lado. Puede que muchas personas hayan comprado un euro dólar. El CERAP estaba perfecto. Muchas personas conocían eso. Si hay un trader institucional o una empresa en otro lado del mundo que está vendiendo el euro dólar con mucha más cantidad de dinero, pero que están haciendo los traders de retail, ¿para dónde va a coger el precio? Va a coger para el lado donde está el dinero. Así de simple. Entonces, por favor, no se den duro ustedes mismos. No, es que eso no me funcionó, es que todas las que quiero comenzar en el ganador. El CERAP no está malo, pero tampoco es que sea bueno. Realmente lo único que tenemos que tener es una estrategia, una estructura clara de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si usted opera porque la moneda le salió cara en compra y opera porque la moneda le salió sello en venta, siga esa estrategia de por vida hasta que por fin la logre controlar y en su cabeza sepa que cada vez que tira la moneda y le sale para un lado, se tiene que tomar una posición. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tomamos posiciones de la forma más simple posible, pero siempre tratamos de tomar las posiciones, tomar las posiciones, tomar las posiciones. Entonces, no mire el trading como una sola operación en su vida y que esa dependa del pago de sus servicios públicos, el pago de su salud, el pago de la comida de su casa. ¿Por qué? Porque si usted lo ve así, jamás va a poder lograr los resultados que quiere. Lo que nosotros queremos es que usted lo vea como una serie de operaciones. Por lo menos haga 100 posiciones con la misma estrategia. Y después de esas 100 posiciones, mire cuántas fueron ganadoras y cuántas fueron perdedoras. Si usted logra eso, sabe cuál es su ratio de ganancia. Entonces, usted dice, bueno, de estas 100 operaciones solamente gané 40. Listo. Entonces, las otras 60 que son perdidas, usted no las vaya a modificar. Lo que tiene que modificar es esas 40 ganadoras. Lo que tiene que decir es, si yo estoy perdiendo 60 veces y ganando 40 veces, en esas 40 veces que gané, necesito ganar más dinero. Entonces, las perdedoras le van a dar siempre lo mismo. Pero las ganadoras tienen que ser cada vez más ganadoras. Por eso nosotros, con las órdenes que colocamos, tratamos de colocar una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. Esa relación riesgo-beneficio es lo que nos lleva a nosotros a ganar y a ganar y a ganar dinero. A nosotros no nos interesan los tips, no nos interesa la noticia, no nos interesa nada de eso. Nos interesa el dinero. Entonces, realmente, cuando empezamos a pensar en dinero, empezamos a pensar en dinero, ahí es cuando nosotros empezamos a mejorar nuestro sistema de trading. Entonces, les voy a mostrar aquí ya lo que es esta vaina. Les voy a compartir mi pantalla, compartir pantalla, para que ustedes puedan ver. Entonces, vamos con lo primero que es esto. El euro dólar lo teníamos planteado desde el día de ayer, desde el día de anteayer, perdón, que dijimos, aquí el precio puede subir y así se subió. Justo desde donde nosotros pusimos la orden. Entonces, vamos a ver cómo tomamos esa orden. ¿Listo? Vamos a recapitular cómo fue que nosotros tomamos esa orden. ¿Para qué? Para que usted pueda ver que es muy bueno lo que estamos haciendo. Puede ver que es sencillo lo que estamos haciendo. Y que el sistema funciona una y otra vez. ¿Listo? Entonces, vamos a euro dólar. Voy aquí al marco de tiempo diario. Aquí tengo mi correíto. Aquí está. Listo. Entonces, restablezco el gráfico. Sencillo. Y lo que voy a hacer es quitar todo esto. Un momento que me quedo acá abajo un poco de cosas. Listo. ¿Cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer? El análisis es muy sencillo. Traz una línea de tendencia. Usted sabe trazar una línea de tendencia a cuestiones. La línea de tendencia como nos la enseñan en YouTube es así. Traz la línea de tendencia de mecha a mecha y listo. Quedó hecho. ¿Sí? Entonces, realmente una línea de tendencia se traza así. Los redes institucionales han detectado que todas las personas trazan la línea de tendencia de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo están trazando de otra manera, simplemente, porque lo que es obvio en el mercado no siempre funciona. Entonces, la línea de tendencia va, voy a sacar aquí el cosito para notar, de la mecha. Lo primero que tiene que hacer, perdón, perdón, perdón. Lo primero que tiene que hacer antes de trazar la línea de tendencia, o sea, les voy a explicar mejor, es simplemente identificar los puntos claves de este precio. Entonces, usted tiene que ver el movimiento. Mire cómo se movió este precio. Voy a colocar esto aquí en rojo. Mire cómo se movió el precio. En términos generales. ¿Sí? Entonces, si usted ve cómo se mueve el precio en términos generales, ya tiene una muy buena idea de qué puede hacer. Le voy a correr esto para acá. Ahí está nuestro precio. ¿Y qué puede mirar? Puede mirar cuáles son, recuerden que yo les enseñé a dibujar en los entrenamientos. ¿Qué tienen que ver? Mirar cuáles son esos puntos interesantes que tiene el precio, que son súper relevantes, en donde yo podría trazar una línea. ¿Sí? Así de simple. Todos estos. Entonces, no importa por dónde la trace. Esa es otra pregunta que siempre me da. ¿Por dónde la trazo? No importa. Trásela por donde usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fijarse cuál es el punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto en este caso? Este. Nosotros lo estamos viendo aquí. Este es el punto más alto. Y de ahí tiene que ver cuál es el punto siguiente donde usted puede trazar una línea. Entonces, puede ser a esa una línea de tendencia bajista en este caso, porque el precio va para abajo. Mire que cada vez que el precio se va moviendo, va haciendo figuras cada vez más bajas. Si usted lo ve, él viene cada vez yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, usted ahí ya puede. Es decir, la línea de tendencia que tengo que trazar es para abajo. Desde este punto, hasta cuál punto. Entonces, puede ser a este. Puede ser a este, a este, a este, o a este. Ah, ahí es donde viene lo bonito. Vamos a ver entonces qué sucedió. Pero, si usted lo traza, la línea de tendencia, si usted la traza, voy a quitar esto ya. Si usted la traza de esta manera, del punto más alto a este, ¿qué va a pasar? Fíjese, observe. Bien, este precio, este precio que está aquí, ahí voy, les voy a cambiar el colorcito para que lo noten. Este precio que está aquí, con este precio que está aquí, me dieron una línea de tendencia. La línea de tendencia se rompió. ¿Ven cómo se rompe? Y vuelve y la busca para figuras de compra. ¿Listo? Perfecto. Ahora, vamos a trazar otra línea de tendencia diferente a esta. Vamos para allá. Trazo la línea de tendencia con el segundo punto. ¿Sí? Ahí está, el segundo punto. Entonces, ¿qué tengo? Que el precio toca una vez, toca dos veces, rompe la línea de tendencia, vuelve y la busca y el precio rebota. ¿Listo? Ahora, vamos a la tercera opción que tenemos para trazar la línea de tendencia. Ahí, ahí está. A la tercera opción que tenemos para trazar la línea de tendencia. Vamos a trazar de acá a acá. ¿Listo? ¿Qué ha pasado con este precio? El precio todavía no ha roto. Pero cuando rompa, simplemente volvemos y buscamos el rebote y volvemos a comprar. ¿Cuál es la línea de tendencia verdadera? Las tres nos sirven. ¿Importa por dónde usted trae la línea de tendencia? No. Lo que importa es cómo usted interpreta esa línea de tendencia. De hecho, en YouTube tenemos un video buenísimo sobre eso. Si nosotros vamos aquí al canal de YouTube. Vamos, ya para que lo vean. Está bien bueno, ¿verdad? Ah, voy a quitar ya todos los dibujos. Aquí mi canal. Ya tenemos 1,219 suscriptores. Este, ¿cómo dibujar las líneas de tendencia? Es excelente. Para que lo vean. Le explico tres líneas de tendencia por el mismo lado. Las tres dan en puntos diferentes y las tres les hubieran funcionado. No lo pierdan. Son 11 minuticos nada más de subida. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Por qué nosotros sabemos que el precio del euro dólar aquí podría subir? Muy sencillo. Vinimos y trazamos la línea de tendencia correctamente. Entonces, ¿cuál es el punto máximo? Es este. Entonces, venimos, colocamos el punto máximo. Y aquí es donde viene el truco. De mecha a cuerpo, por favor. A cuerpo. Entonces, si yo lo trazo a este cuerpo. No funcionaría. Porque ya estoy cortando. Velas siguientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo pongo al cuerpo más alto. Vamos de cuenta que esto ya estaba. ¿Sí ven cómo el peso ya estaba? Y vengo con el magnet. Esta herramienta es muy buena. Y organizo perfecto ese nivel. No importa. No importa si el precio. Un momentico, yo acomodo esto. Ahí está. No importa si el precio. Ve, si la línea de tendencia me corta las mechas. Las mechas no interesan. Lo importante es el cuerpo. Recordemos que los centros institucionales trabajan con precios de cierre. Y los cuerpos son los precios de cierre. O sea, miren que si yo llegara y dibujara aquí todos los precios de cierre. Uy, ya cometí un error. Aquí, digamos, voy a dibujar todos los precios de cierre de esta figura. Ahí voy. Precios de cierre, miren. Todos los precios de cierre. Ahí me quedó malo. Desde arriba. Ahí yo lo quito. Este. Todos los precios de cierre. Me van a formar a mí el gráfico de líneas. ¿Listo? Entonces, miren que yo puedo venir acá el gráfico de líneas. Y ahí está. Va por todas las rayitas que yo hice. Entonces, realmente lo que nos interesa es ver esos cuerpos por donde están yendo. ¿Ven? No se trata tampoco de trazarlo por el gráfico de líneas porque tampoco le va a quedar bueno. Se trata de trazarlo de la mecha al cuerpo. Esa es la idea. Y ahí es donde tienen que practicar mucho. ¿Cómo se traza una línea de tendencia bien? Practicando. Practicando, practicando, practicando. Entonces, como vemos nosotros, el precio aquí en esta zona rompió. Y al romper ahí, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Buscar el retesteo. Viene el retesteo aquí y sigue para arriba. Así de sencillo es esa operación. Entonces, ¿qué viene a hacer? No digo que funcione 100% de las veces, pero hay una alta cantidad de veces que sí funciona. Mucha probabilidad de que funcione. Aparte, una línea de tendencia de dos o más toques es buena. Dos no es tan buena. Tres toques ya es excelente. Aquí nosotros podemos ver que la línea de tendencia tiene un toque, dos toques, tres toques, ruptura y mire. Entonces, era mucho más sencillo realizar esa posición de esa manera. Eso quedó, los que estuvieron en la sesión de trading del martes, vieron que les dije que esa posición era posible. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy? Aquí con esto, nosotros podemos ver que ya si trazamos el FIBO, aquí viene el FIBO, del punto más bajo al punto más alto. ¿Sí? Ahí está. Tiene que quedar perfecto el punto más bajo al punto más alto. Ya nos bajamos, o sea, después de la ruptura, nos bajamos al marco de tiempo de cuatro horas y revisamos qué es lo que está sucediendo con el precio. Aquí es donde está la clave. El precio viene después de todo este movimiento que tuvo, la ruptura, luego viene bajando con suavidad, con suavidad, a volver a buscar esta línea de tendencia que viene trazada desde por acá atrás. Y aquí era más probable que rebotara. Listo. Perfecto. ¿Cuál es el nivel FIBO que está más cerca de eso? Aquí está el 78.6. ¿Listo? Entonces, el 78.6 era nuestro nivel clave y la orden la podemos colocar ahí en el 78.6 y el precio sale disparado. ¿Sí? ¿Dónde va el stop loss? Como lo estamos colocando en un nivel FIBO, el stop loss va al siguiente nivel FIBO. O sea que si nosotros colocáramos aquí la posición, acá bajito, sería el stop loss. Y el tick profit, recuerden que va al FIBO menos 0.27. Lo tenemos acá arriba. ¿Listo? Ahí fue. Esto está al revés. Ah, no, si estaba bien. Sí. Aquí. Aquí. Y acá arriba. El objetivo. Y lo importante de esto es ver que nosotros tenemos una relación 4.36 a 1. O sea, cada unidad que estamos arriesgando, 4.36 veces estamos tirando a ganar. Entonces, es muy bueno. ¿Listo? Ya entendiendo esto, vamos a revisar qué tenemos por acá montado. Euro UD. Qué belleza de posición. Lo podemos ver montada ayer. La marqué en el Facebook Live. La marqué en muchos lados. Sencilla. Volvemos y hacemos exactamente lo mismo. Marco de tiempo diario. Miren, la línea de tendencia es esta. Esta. La voy a poner en rojo para que la puedan ver. Ahí está la línea de tendencia de la mecha. Al cuerpo de la siguiente figura formada. Recordemos que tiene que estar la figura formada. ¿Qué es esto? Una figura formada. Esto es una figura formada. Si ustedes van a trazar una línea de tendencia a un nivel como este, ahí no tienen ninguna figura formada. Esto es una línea derecha. Pueden trazar aquí. La pueden trazar acá. O sea, a los picos y a los valles que están realmente formados. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo podemos ver. Este, este, este está realmente formado. Entonces, yo vengo desde esta mecha hasta este cuerpo. Y listo. Sencillísimo. ¿Qué hago cuando el precio viene? Viene, viene. Y me rompe con esta vela. Miren la vela potente. Cómo cierra por debajo de la línea de tendencia. Lo puedo revisar en el gráfico de líneas. El precio queda por debajo perfecto. Me bajo el marco de tiempo de 4 horas. Me bajo el tiempo de 1 hora. Y aquí ya puedo revisar qué fue lo que sucedió. El precio de ruptura fue simplemente de este punto máximo a este punto mínimo. Ahí lo tenemos bien trabajado. De este máximo a este mínimo. Ahí va el FIBO. Y muy sencillo lo que teníamos que hacer. Venir y colocar la orden en el nivel de las mechas anteriores. Miren que si nosotros vemos acá, este punto marcaba los mínimos anteriores. La patica anterior que yo le digo. Y el precio viene y los busca de nuevo. Y viene la caída inmediata desde ese precio. Es muy buena la posición ahí. ¿Sí? Y el precio cae con fuerza. Lo estamos esperando a un nivel. La relación riesgo-beneficio es 3.13. La posición está en break-even. Y esperará que el precio continúe cayendo. ¿Listo? No salte en esa posición, por favor. Si ya no la tomó acá donde la relación riesgo-beneficio era buena, ya no salte, por favor, en esa posición. Ahora, este, el AUD-GEN. ¿Aquí qué estamos esperando? Volvemos a lo mismo. La posición está no abierta, pero sí tiene una orden puesta. Entonces, volvemos exactamente a lo mismo. En AUD-GEN. Es así. Quédenme la copia. En AUD-GEN. Tenemos la línea de tendencia. ¿Aquí de dónde va? Va de aquí a este punto, que es el más alto de todos estos que están aquí. Es el más alto de todos. Y desde ese punto, trazo la mecha. Vengo, vengo, vengo. Le busco más acá adelante. Y acá va al cuerpo más alto, que no me vaya a cruzar con otra mecha. Simplemente. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí. Aquí está el cuerpo más alto que no está con las otras mechas. ¿Qué pasa si yo lo trazo mal? ¿Qué pasa si yo lo pongo aquí, por poner un ejemplo? Miren que este pedacito me está cruzando. Este pedacito me está cruzando. ¿Sí ven? Ahí me quedaría mal puesta. De eso no se trata. La idea es que nosotros podamos colocarla bien. Ahí está. Siempre con el magnet. ¿Listo? Ahí está. Miren que si lo pongo en ese cuerpo, no me estaría cruzando ningún otro cuerpo. Solo las mechas. Y las mechas no importan. ¿Qué viene a pasar? Vemos cómo el precio rompe con esta vela potente. Cierra por encima. Miren que el cierre queda por encima de la línea de tendencia. Perfecto. Entonces, simplemente esperamos un retroceso para volver a comprarla. Entonces, cuando ya tenemos la ruptura en diario, nos bajamos en marco de tiempo de 4 horas. Vemos que no es posible identificar con facilidad el movimiento de ruptura. No vaya a trazar el pivot desde acá atrás. Mejor dicho, no vaya a trazar el pivot desde acá hasta acá. Porque entonces ahí estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el precio ya ha tenido demasiados movimientos. ¿Sí? Se necesita saber desde aquí hasta acá qué fue lo que pasó. Entonces, se baja el marco de tiempo de una hora. A ver si en un poquito más de detalle usted puede encontrar el mundo. Y ahí está. Ahí está el movimiento perfecto. Va desde este nivel hasta este nivel del FIBO. ¿Qué hacemos? Venimos y hacemos exactamente lo mismo. Gráfico de líneas para mirar cuál fue la última patita. Está más cerca del 78.6. Como pueden ver. Mírenlo aquí. Mírenlo todo. 78.6. Entonces, yo voy y coloco la orden en el 78.6. Simple. ¿Qué pasa con esto? La orden del 78.6. Esperemos que en algún momento se venga a ejecutar. Podríamos llegar a tener un movimiento de M. Si nosotros vemos, aquí tenemos una línea de tendencia. La voy a dibujar aquí. Ahí, perdón. Una línea de tendencia. Que la podemos dibujar aquí. Mal dibujada, pues, como por. Ahí está. Esa línea de tendencia. Entonces, podemos formar una M bien bonita. Aquí va. Tiene la primera pata. Punto más bajo. Otra vez. Puede venir de nuevo acá. Y aquí el precio reventa. Entonces, hay que estructurar bien esas operaciones. Yo la tengo ahí abajo. Eso sería una simple M. Que el precio podría venir a buscar. Y la orden todavía. La tengo colocada aquí a ese precio. 82.485 en el australiano yen. El stop loss está en 82.214. Y el take profit está en 83.407. Pues, ahí está. Si quieren montar la orden, es un buy limit en esos niveles. La relación riesgo-beneficio está de 3.4. Acá es una relación riesgo-beneficio muy buena. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros le pegamos a una posición, podemos equivocarnos en 3 posiciones más y todavía seguimos ganando. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Porque nosotros con eso, podemos hacer eso. Uf. ¿Cómo se hacen las órdenes en el MetaTrader? Creo que también hay un video en YouTube que nosotros explicamos eso. Sí. Porque ahí sí me queda. A ver, Raco. Vamos a ver. Es que este es el computador de Natalia. Y va a ver si aquí tiene ella un MetaTrader. Aquí creo que hay un MetaTrader. Ajá. Aquí hay un MetaTrader. Entonces, va a enseñar rápidamente. Voy al australiano Yen. Aquí está. Listo. Y lo que hago es darle nueva orden. Simplemente. Calculo el volumen. Ya la calculada del volumen, pues, sí lo hacen con la tabla de cálculo del volumen. Y simplemente vienen aquí. Ahí está. Simplemente vienen aquí y colocan su cantidad de pérdida, dependiendo de lo que ustedes quieran. Ahí lo voy a hacer a un lote de 0.1 para que sea rápido. La orden va a 82.485. Entonces, vengo acá. Ejecución, orden pendiente. Es un buy limit porque estoy buscando que el precio rebote. 82.485. El stop loss va en... Oh, my God. El stop loss va en... 82.214. 82.214. Y el take profit va en... 83.407. 83.407. Orden pendiente. Buy limit a 0.10, que es el estándar. Y colocar orden. Y listo. Ahí queda. La orden puesta, si el precio llega a venir hasta aquí, hasta este nivel, activa la orden en compra. Y si llega acá, take profit. Y si llega acá, stop loss. Esto es lo importante. Miren que la relación riesgo-beneficio sigue quedando muy buena. Aquí estaríamos arriesgando 23 dólares y para ganarnos 81. O sea, que si ustedes ven, 23 dólares por 3.4. Ahí le está dando. O sea, es un poquito más la relación 3.4-3.5 al stop loss. O sea, es muy bueno. Se está tratando... Se está arriesgando una unidad para tratar de ganar 3.5 unidades. Es excelente este tipo de posiciones. ¿Listo? Entonces, ahí está. Por otro lado tengo el libra dólar. Qué bonito. Ayer... Es preciso lo que hace el libra dólar. Simplemente en 4 horas busqué la ruptura. Forma la figura. La rompe. La vuelve y la busca. Y ahí va el precio de para abajo. Listo. Ya está en break-even. Break-even es cuando yo cojo el stop loss y lo pongo aquí en el lado positivo. ¿Listo? Ahí va. Vamos a ver si continúa bajando. De todas maneras, le tengo un gráfico de diario. Le tengo acá la ruptura. ¿Ven? Ahí está la línea de tendencia de diario. Entonces, le tengo la ruptura para ver si es capaz de romper la rota. Este y vuelvo y reentro. Ahí está. Y tengo por acá, en la parte de abajo, el petróleo. El petróleo. Estoy esperando. Está el gráfico. Viene cayendo, cayendo, cayendo. Aquí no le tengo líneas de tendencia, como pueden ver. No le tengo líneas de tendencia al petróleo. Pero el precio viene cayendo con fuerza. Pronto. Si yo vengo y hago esto. Voy a tratar de revisar aquí con ustedes. Aquí está. De aquí para acá. Pronto me funcione. Vamos a ver si sí. Ahí está esa. Vengo y rectifico que esto me quede bien. Ahí está la otra. Perfecto. Y ahora sí, devuélveme el gráfico. Está muy cercano. ¿Ven? La idea es que llegue hasta allá abajo. Entonces, simplemente vengo revisando con el marco de tiempo de cuatro horas. Viene haciendo los niveles de ruptura. Miren cómo el precio viene haciendo una tendencia bastante clara. La idea es que la siga haciendo. Y respeta los niveles anteriores. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Aquí muy probablemente me forme una figura W bajista. Que es lo que quisiera que sucediera. Voy a colocar aquí un poquito más amplio para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí está. Podemos dibujar la W sin ningún problema. Es que venga aquí, toque la orden y caiga al nivel de 0.27, que lo tenemos aquí. Si lo ven. Ahí está. Entonces, está la orden puesta en el petróleo a 53.58. Vamos a hacerle la medida a esto. El stop loss va por encima del siguiente nivel FIBO. O sea, en este caso el 78.6, porque la orden está puesta en 61.8. Y el take profit va a menos 0.27, teniendo una relación riesgo-beneficio 4.15. Una muy buena posición. ¿Qué pasa si estas posiciones salen ganadoras? No se vayan a creer los mejores en el trading, que es que ya no van a perder, que es que no hay que... No. Sencillo. Ponen otra posición. Ponen otra posición. Ponen otra posición. Esperen a que les salga ganadora o perdedora. Ponen otra posición. Listo. ¿Qué pasa si salen perdedoras? No se vayan a sentir mal. No, es que la estrategia no funciona. No, no se llenen de sentimientos. Como dicen en Colombia, no se llenen de mocos. ¿Por qué? Porque es que simplemente el precio al final va a coger para donde él quiera. Lo único que usted tiene son herramientas técnico-matemáticas que puede aplicar al precio una y otra vez con figuras que están comprobadas. ¿Cuál es el problema del ser humano? Bueno, el ser humano no sirve para el trading. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a que cada vez que es 1 más 1, eso le va a dar 2. Pase lo que pase. En el trading, desafortunadamente, 1 más 1, el 50% de las veces es 2. 1 más 1, el 25% de las veces es 1. Y 1 más 1, el otro 25% de las veces es 3. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a que tiene que ser fijo, 1 más 1 o 2, pensamos que al tener una configuración, no, que se hizo la W, que se hizo el hombro, cabeza, hombro, siempre nos va a dar un resultado positivo. Y eso no es así. Hay una alta probabilidad de que se dé, pero nada te garantiza el resultado positivo de la posición. Entonces, siempre vamos a tener un 50% de probabilidad de que salga positiva o de que salga negativa. Pero, para ponerles otro ejemplo, es de 100 operaciones que hacemos, 50 le pueden salir positivas y 50 le pueden salir negativas. Ahora, usted no sabe cuáles son las negativas ni cuáles son las positivas. Usted va a tomar 100 posiciones, ta, 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 ta. Usted viene tomando posiciones, usted no sabe cuál es la negativa y cuál es la positiva. ¿Qué tiene que hacer? Tómelas todas. Así de simple. Usted empieza a tomar todas las posiciones, al final ya puede tomar una métrica de qué es lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. El problema de nosotros es que cogemos unas operaciones por una estrategia. La estrategia viene funcionando dos, tres veces, muy bueno. El día que nos falla la estrategia la primera vez, ya esa estrategia no funciona, la desechamos, la cambiamos y decimos, no, es que la estrategia era mala y yo quiero ser consistente. Usted nunca va a lograr la consistencia si no es consistente con lo que hace. Se tiene que hacer exactamente lo mismo muchas veces para poder saber si eso funciona o no funciona. Entonces, el ser humano está diseñado para que las cosas le funcionen una y otra vez porque ya tienen los parámetros establecidos. Una figura hombro, cabeza hombro. Primero, se termina de completar cuando se rompe la línea del cuello. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando rompe esa línea del cuello el precio vuelve otra vez arriba y ya continúa bajando. ¿Qué hacen las personas? Le entran acá arriba. Al entrarle acá arriba, la figura no se ha formado. ¿Y sabe qué dicen? Es que la figura no funciona. Entonces, mucho cuidado. Las figuras se forman cuando rompen la línea del cuello. Al igual que el doble piso se rompe cuando, se forma cuando rompe la línea del piso. Entonces, ¿dónde es la entrada? La entrada mucho más conservadora es aquí. La entrada del hombro, cabeza hombro, ¿dónde es? Aquí. Eso de que le entran acá o que le entran acá, para mí, no está correcto. Entonces, yo espero que se forme. Ahora, el hecho de que esté el hombro, cabeza hombro o el doble techo o el doble piso, lo que sea, nada le garantiza que usted va a ingresar en este punto y el precio va a salir para donde usted quiere. Tiene 50-50. Ah, ¿que más veces sí sale a favor? Sí, claro. Pero las otras que no le sale a favor, por favor, no se den la cabeza, no se llene de mocos, que eso no es culpa suya, ni de su estrategia, ni de nada de eso. El mercado, finalmente, lo manejan las personas que tienen dinero y usted no sabe si algunas personas, en este punto exactamente, aquí donde está usted su orden, se vaya a subir porque otros lo están comprando. ¿Listo? Ahí está. Ya les di dos posicioncitas posibles. La verdad, no he analizado más cosas. Tengo esas órdenes ahí ya pendientes. El EURAUDE, pues, se dio con bastante facilidad. Ya, el LibraDollar se dio con bastante facilidad. Estoy esperando el audio lleno, a ver si se viene a dar con bastante facilidad y listo. Creo que por ahí estamos bien. Ya el domingo nos volvemos para Cali y estamos pendientes de nuestro último entrenamiento en la ciudad de Bogotá que inicia el 8 de diciembre. El 7 de diciembre ya estamos en Bogotá. Y, bueno, para que estén pendientes, es el último y aprovechen el Cyber Week que tenemos con un precio realmente económico. Entonces, ahí, a TechTrade y va a encontrar toda la información. Nos vemos entonces el martes en la próxima sesión y el lunes por YouTube. Chao, chao. 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 Chao.